Lo poco, lo mucho que le aguanta y vamos a los amigos virgen Es el Chino Peralta Es el tremendo psiquiatra y ese reparo Donde quita la mirada, todo explosivo Le revienta, le eleva, le atrieta, le castiga El hombre sigue arriba, Chino Peralta, psiquiatra ¿Por qué no lo hable? ¿Por qué no lo aplaude, amigo? ¡Métanle el aplauso! Impresorante, Chino, el pez Sigue bien, se está haciendo la pelea Arriba y abajo, usted es el trable Y el hombre se apela ¡Cabezadas, cabezadas! ¡Vientanle cabezadas!